¡Hey, Pintudo! Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos aquí en Skate Wars y vamos a ver si conseguimos hacer una buena partidita en el día de hoy Eh... bueno, no mola mucho la cosa, vamos a ver que tenemos en el cofrecito de abajo, que debería de haber uno por aquí Bueno, tenemos el escudo que a mí personalmente no me gusta, me lo voy a colocar pues por decirme lo he colocado Vale, venga, subimos por arriba, porque subir por abajo sería un tantito complicado, vale Mira, vamos directos a por este tipo, me voy a colocar esto y a ver si se va a dar cuenta, porque se va a dar cuenta, pero... Venga, venga Vamos a hacer así Venga, y bajamos para abajo, ¿no se ha dado cuenta? ¿no se ha dado cuenta? ¿o sí que se ha dado? Hola ¡Pum! Venga, comemos una manzana Nos ha dejado bastante finitos Vale, venga, venga Vamos ahí Fijaros que no recupero a una velocidad tremenda, yo es que no entiendo la razón, pero no la recupero, no Vale, no hay gran cosa Ah, tengo una pechera que no me había fijado en que la tenía Vale, venga, pues con las mismas nos vamos hacia la próxima isla Madre mía Madre mía Venga, hacemos así Hago conexiones Mira, mira, hace ese, mira, hace ese, mira, hace ese ¿se ha dado cuenta? Vamos, joder, que justo me ha ido colega Venga Vamos ahí Y comemos Y comemos una amapola de estas O remolacha También se dice así Vale, tengo un arco con poder Lo cual mola mucho Vale, tenemos unos pantalones Tenemos unas boticas Y tenemos comida Ah, tenemos unas botas mucho mejores Vale Así sí Vamos a continuar Continuous Chibi, continuus, please Vale, quedamos cinco De los cuales me he cargado yo Dos o tres Vale Vamos a ver Ojo, que malo soy Ahí le he dado Y si le meto a este ya Vamos, le he dado Venga, comemos Y, y Me arriesgaría a pasar ¿Pero qué va a pasar? Me arriesgaría a pasar ¿Pero qué va a pasar? Pues va a pasar lo que quiera pasar Pero yo Desde luego Aquí no me quedo Venga Venga Vale, vale, vale Estamos aquí Venga Tenemos aquí Venga Uno A ver Vamos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A ver tú Que te crees, chaval Vamos Ahí Uf Que salto de fe Madre mía Vale Vale, se ha caído ahí uno Voy a comer una manzanita Porque no me fío Uy, el lag Por favor El lag se me lleva Por delante en Cubecraft Te lo juro, eh Se ha caído este Ah Pensaba que se habría caído otro La verdad Vamos 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 Buah Quedamos ese señor de la otra isla Y yo ahora con cautela Del lag Por favor Por favor Que no quiero cagar Uf, 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 uf Venga Venga Que sí, que sí Chaval Que cuando tú vas Yo me como una manzana de oro Para que no me veas Buah, que malo soy con el arco Por favor, eh Me ha comido la mano un cochino Vale, vale, vale Aquí debería poner bloque Uf, uf Este tío La pena es Tengo lava Mira, tengo lava Que se va a cagar este Este perro cerdo Se va a cagar Toma Ahí está Uh, uh Venga Me como la manzana Venga Ahora viene cuando yo vengo Pla 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 Vamos Partidita nocturna Victoriosa Por pitito Güey Partido del siglo Madre mía Que fe Partido del siglo